Las flores Mira el ropaje de las flores Ni Salomón se vistió así Así se atavían también los pájaros, los peces, las mariposas, las estrellas Y así es Dios Dios es la belleza La suma de la belleza Él es la verdad, el bien, el amor, la misericordia, el perdón, la felicidad, la luz y la paz En el ropaje de las flores Vamos a encontrar la belleza de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video